Música Respetable auditorio de las redes sociales que lo conforman, mucho gusto en saludarlos y nuevamente me agrada que nos encontremos en un espacio más de reflexiones históricas, que auspicia la radio móvil de Huatusco y TRC Play. En esta ocasión hay un tema que quiero exponer ante ustedes, compartírselo, que es un tema que me preocupa, porque he estado llevando el seguimiento de todo lo que ha estado sucediendo en la consecución de objetivos que persigue desde que tomaron posesión el primero de diciembre del año pasado, la actual administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y uno de ellos es el relacionado con la presentación que hizo el escritor Paco Ignacio Taibo, 2 sobre el programa de incentivación de estímulo hacia el hábito de la lectura. Como ustedes deben saber, el hábito de la lectura es algo que se ha ido perdiendo o que en el lenguaje numérico, en las cifras oficiales que se han dado a conocer, pues no nos colocan en un buen lugar ante las estadísticas mundiales. Es precisamente la Organización de Naciones Unidas la que de manera reiterada y en varias ocasiones nos ha dicho que los lugares que ocupamos o el lugar que ocupamos o que hemos ocupado esos lugares con el paso de todo este tiempo desde que se han venido dando declaraciones por parte de este organismo internacional, pues no son satisfactorias sobre el hábito de la lectura en nuestro país. Y eso es algo que nos debe preocupar a todos, especialmente al sistema educativo y a todas las instancias e instituciones que tengan que ver con la política cultural del gobierno y la sociedad en general. En ese sentido, me tocó ver una entrevista en la que el escritor Leo Zuckerman le hizo a su vez a otro escritor que lo admiro, que le tengo un gran respeto y una gran admiración, como lo es Rafael Pérez Gay, médico de profesión también, por cierto. Rafael Pérez Gay, que tiene un programa que lo veo cada domingo y que se llama La Otra Aventura y que mucho me complace exponer lo que él hace y yo recibirlo como televidente. Pero me preocupa la actitud con la que ha asumido el escritor Rafael Pérez Gay esa serie de señalamientos y a veces hasta muy fuertes y agresivos, diría yo, como lo hizo en esa entrevista con Leo Zuckerman, acerca de este programa de lectura que diera a conocer el escritor Paco Ignacio Taibo. De por sí, el escritor Paco Ignacio Taibo, que es director del Fondo de Cultura Económica, ya para entrar a este cargo como director general en el organismo al que me he referido, pues entró a veces como una cuña, como un zapato a fuerza por las declaraciones, pues lamentablemente no oportunas, expresiones muy populares que dañaron la moral pública y los oídos sensibles de quienes escucharon esas declaraciones y que no me voy a referir textualmente lo que dijo para no seguir con este sentido peyorativo o en su caso hasta amarillista. Por fin se venció ese obstáculo y Paco Ignacio Taibo es el director del Fondo de Cultura Económica. Hay unos señalamientos que ha hecho Rafael Pérez Gay, que lo hizo en ese programa, la lista es larga de lo que presentó como propuestas Paco Ignacio Taibo, pero hay ciertos señalamientos que hoy quisiera comentar. El primero, cuando hace referencia a que no era la persona indicada Paco Ignacio Taibo para decir ese programa, para dar a conocer ese programa de lectura, diciendo que le correspondía a la Secretaría de Cultura y la secretaria de apellido Frausto, que por cierto ya tengo entendido que antes de ser secretaria de Cultura del gobierno federal estaba al frente del Seminario de Cultura Mexicana. Entonces dijo Rafael Pérez Gay que eso le correspondía a la Secretaria de Cultura y no a Paco Ignacio Taibo. Bueno, sí es cierto de alguna manera en cuanto a la jerarquía se refiere, pero sus razones habrá tenido el presidente López Obrador y quienes tomaron la decisión al respecto. Insisto, probablemente sí, como que se brincó ahí un principio de autoridad o un principio de jerarquía en el organigrama federal, pero sus razones tendrá, insisto, el gobierno federal. Los otros puntos que pues defendió y que cuestionó a su vez, Rafael Pérez Gay defendió desde su postura y cuestionó lo que manifestó el programa de lectura anunciado por el escritor que conduce el Fondo de Cultura Económica en la actualidad. Sí creo yo que hay que establecer pros y contras. Me extraña esa actitud porque no es la primera vez que he visto a Pérez Gay hablando al respecto con esa agresividad tan fuerte hacia la figura de López Obrador y de su gabinete. Y conste que hago la aclaración, no soy un panejirista del gobierno federal de López Obrador porque no pertenezco al partido de Morena. Simpatizo con, eso sí, simpatizo con muchas de las políticas y los ideales que estableció como candidato, pero no pertenezco al partido de Morena ni estoy afiliado. Y entonces yo quisiera hacer un análisis objetivo e imparcial sobre esto que está sucediendo. Dijo Pérez Gay, por ejemplo, que el establecer alrededor de 137 de entrada librerías en nuestro país por parte del gobierno federal colocaría en una desventaja a las editoriales privadas, a las editoriales particulares, que esas librerías entrarían en una especie de competencia desleal hacia las librerías particulares y las casas editoriales particulares que las han auspiciado. Un paréntesis, recordemos que Pérez Gay, aparte de ser un gran escritor, como lo reconozco públicamente, pues también es el titular de una editorial que es muy respetada y que a mí en lo personal me gusta mucho y que tengo varios libros de esa editorial, de esa casa editorial. Me estoy refiriendo a Alfaguara. Entonces dijo Pérez Gay que esto generaría una competencia desleal. Yo pienso que no. Ahí sí, con todo respeto, pienso que no es así. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque recordemos, a ver, el Fondo de Cultura Económica, que es la casa editorial que ha prestigiado a nuestro gobierno de México en distintos momentos que ha habido a lo largo de su propia historia, pues ha sido como una alternativa para los que somos lectores fuertes y que buscamos informaciones y contenidos que nos interesan. Yo les podría citar muchos ejemplos de textos que ha promovido el Fondo de Cultura Económica y que le han provocado un reconocimiento a nivel internacional de este organismo editorial emanado del gobierno. Luego hizo comentarios de que, ah bueno, y aparte de ello, pues las casas editoriales particulares allí han estado y han continuado y muchas de ellas se han consolidado como Alfaguara, que es la que preside Pérez Gay. Después hizo un comentario Pérez Gay de que el gobierno estaría adoctrinando por medio de estos libros a la sociedad mexicana. Uno de los planteamientos, no hay que olvidar, uno de los planteamientos de Paco Ignacio Taibo ha dicho que tienen que bajar los precios, los costos de los libros y voy a ir después de una pausa que vamos a tener para señalización de TRC Play. Después de esa pausa voy a explicar estos dos puntos a los que me estoy refiriendo. Ya volvemos. Pues estamos de vuelta, estamos de vuelta, amigas y amigos de las redes sociales y estaba yo comentando esos puntos principales que ha presentado el programa de lectura Paco Ignacio Taibo. Entonces decía yo que Paco Ignacio expuso estos motivos, que lo que se desea al inaugurar más librerías que tendría el gobierno de México en la República Mexicana es que se presenten como una opción viable de consumidores lectores pero a precios accesibles, 50, 40 pesos estamos hablando. Y en ese sentido, pues abaratar los costos para, insisto, el público lector consumidor. Eso le molestó muchísimo a Rafael Pérez Gai. Yo pienso con todo respeto para el maestro Pérez Gai que pues debería manifestar una mayor sensibilidad como intelectual, como gran intelectual que es y sí creo yo caigo al siguiente punto de lo que dice Paco Ignacio Taibo que el gobierno, porque así lo desea el programa de lectura el gobierno quiere sentarse a la mesa de la negociación a la mesa de la discusión para invitar y hacerles ver a los que están al frente de las casas editoriales de tal manera que le vayan bajando los costos a los elevadísimos precios que tienen los libros. Usted, amigo, usted, amiga de las redes sociales pues no me dejarán mentir y creo que me van a dar la razón en esto que estoy comentando. Basta con que echemos un recorrido, un vistazo a las librerías particulares, librerías auspiciadas grandes casas editoriales y los precios son realmente prohibitivos ya ni se diga en lo que se refiere a los libros de actualidad son precios prohibitivos y como se ha dicho también por parte de escritores que están identificados con la ideología socialista me acordé de un libro que lo tengo y que lo leí en la década de los 70's la panza es primero entonces claro que ante ese tipo de cosas nuestros compatriotas nuestros paisanos pues optan primero por satisfacer sus necesidades básicas y el elemento de cultura a través de la posesión de un libro y pues asimilar todo su contenido pues se va relegando lamentablemente y eso va en detrimento de que se eleve el nivel cultural de la población entonces yo soy el primero en reconocer yo sí estoy de acuerdo en que el gobierno se siente a discutir en la mesa de la negociación para tratar de llegar a arreglos con las casas editoriales de que le bajen los costos a los libros me pondrá a decir los que están al frente los que han estado al frente de las casas editoriales como no en muchos momentos hemos hecho promociones descuentos y todo sí pero no ha sido suficiente ante esta ola vertiginosa de inflación al libro le ha pegado fuertemente a la industria del libro le ha pegado fuertemente durante mucho tiempo las casas editoriales se quejaban del monopolio que ha ejercido o que había ejercido el gobierno para ponerlos casi casi de rodillas en el asunto de elevar los costos de ser casi casi como inconstriable montar una librería y vender los libros decía el maestro Pérez Gai que eso durante mucho tiempo recordó un poco el asunto histórico cuando el gobierno de México tenía un monopolio a través se acuerdan ustedes de esa empresa llamada Pipsa que era la que proporcionaba el papel a los medios de comunicación impresos los periódicos todavía no aparecía la tecnología de punta que tenemos hoy y también a los libros pero que se quejaban se quejaban fuertemente los editorialistas que era un verdadero filtro el hecho de lograr que se autorizara el proceso de la elaboración de los libros por parte de Pipsa eso de alguna manera ya no es así pero hace alusión Rafael Pérez Gai ahora de que el proceso de la elaboración de un libro pasa por distintos momentos y sobre todo en lo que se refiere al manejo de enseres o de los insumos que se requieren para elaborar un libro y dice cada una de esas partes es muy costosa y tenemos que elevar el precio para que podamos tener de alguna manera ganancias porque si no todos salíamos perdiendo agrega Pérez Gai lo cual es cierto y estoy de acuerdo pero en un momento por un lado de gran crisis económica provocado por la mala conducción de los gobiernos de México a través de una corrupción excesiva y por otro lado el gobierno del presidente López Obrador preocupado por el elevar el nivel cultural de la población pues creo yo que si debe provocar que ambas partes se vayan sentando a la mesa del diálogo y puedan sacar alternativas de solución ahora bien en cuanto al adoctrinamiento que dice Pérez Gai que estaría haciendo el gobierno de México a través de este programa de lectura y sus propias ediciones bueno yo creo que aquí tiene dos vertientes una vertiente es que no podemos negar amigas y amigos del auditorio se acuerdan ustedes que había un gran sociólogo un sociólogo muy importante y filósofo también a la vez Pierre Gordieu que decía que el estado gobierno siempre ha tenido intereses ideológicos en su capacidad en su función reproductora hacia lo que son las escuelas el sistema educativo y los programas de política cultural eso es innegable también pero también han hecho difusiones de autores que no necesariamente estuvieran ligados a una cuestión ideológica que estuviera apuntalando al gobierno en turno seguiré ampliando y haciendo puntualizaciones de esto que estoy diciendo que le parece si vamos a una pausa y continuamos así que lo espero para que regresemos juntos a esta reflexión que ustedes me permiten compartírselas entonces fíjense ustedes ahora que estamos de regreso en este tercer espacio y último fíjense tan solo todo lo que me ha provocado citar dos puntos de este programa de lectura que ha presentado Paco Ignacio Taibo creo yo entonces para reafirmar decirles a ustedes que los intereses ideológicos sobre todo en lo que se refiere al gobierno de México si nos vamos al asunto comparativo con dictaduras estoy pensando las dictaduras más visibles más férreas más fuertes en otros países es el gobierno de México en aras de una justa razón en las apreciaciones que hagamos el gobierno de México ha tenido grandes ediciones ha hecho circular grandes ediciones en nuestro país citaba yo el caso del fondo de cultura económica que ahora lo tiene Paco Ignacio Taibo un servidor tiene varios textos que ha ido adquiriendo yo con el paso del tiempo editados por el fondo de cultura económica y ha habido de todo con escritores muy importantes y sumamente reconocidos y verdaderos trabajos de investigación así que yo también en ese aspecto sería más mesurado y no me atrevería a decir que es que el gobierno de México va a adoctrinar totalmente es que el gobierno de México va a manejar sus propios intereses no va a manejar las cosas con veracidad yo creo que hay que darles la oportunidad de que circulen estas ediciones sobre todo insisto y reitero a precios accesibles se menciona por allí que no le queda más opción al pueblo de México como ha sucedido de buscar las librerías de libros antiguos de libros viejos que es un nombre correcto es si nos vamos a la Ciudad de México donde están gran parte de estas librerías se llaman libros de uso libros antiguos o libros de viejos así le dicen en la Ciudad de México es cierto ahí vamos a encontrar antigüedades que son realmente un tesoro y también vamos a encontrar una variedad de precios precios muy accesibles y ya si la antigüedad y dependiendo de las características de la obra que estamos buscando tiene una peculiaridad muy importante pues a lo mejor se eleva el costo es decir nos presenta un mosaico de opciones creo yo que por ahí entonces va la forma de proceder del gobierno de López Obrador por medio de una definición de una serie de acciones en materia de política cultural de lo que si nos debe quedar claro es que tenemos que remontar el vuelo en esto del hábito de la lectura no podemos apostarle a que la sociedad mexicana se vaya se vaya alejando del hábito de la lectura no que ahí está la tecnología moderna la tecnología de punta lo digo con todo respeto para quienes usan la tecnología pues en estos momentos estoy utilizando un medio de comunicación a través de la tecnología moderna que mucho agradezco pero yo si quiero dejar muy claro que tenemos que diferenciar las cosas a ver nos debe satisfacer nada más nos debe quedar muy claro y concreto de que basta con que las generaciones actuales y las de los mayores se involucren de la tecnología de punta para leer desde mi punto de vista no y lo han dicho muchos escritores no vamos a poder renunciar a no debemos renunciar a las lecturas impresas como lo es la maravilla del libro ¿por qué razón? porque me queda muy claro que cuando nosotros hacemos uso de la tecnología en materia de información se nos va a presentar la información rápida la información sintética la información que en el terreno literal se le llama enciclopédica que es muy rápida para cuando nos surge una información pero sí para profundizar los contenidos necesitamos el libro el libro que tomamos con las manos el libro que acariciamos sus páginas el libro que nos permite detenernos una y otra vez para que las ideas centrales que nos interesan las vayamos plasmando en nuestro cuaderno con nuestro lápiz con nuestro lapicero según lo que estemos utilizando porque el libro decía el escritor Borges el libro es el libro el libro es como el papel protagónico la figura protagónica que ha transformado las mentes de quienes han participado en la creación y consolidación y evolución de las sociedades tanto del pasado como del presente más bien lo que yo pienso es que la tecnología para los que somos lectores fuertes y para quienes están iniciando la tecnología tiene que ser una especie de complemento de complemento pero nosotros sin renunciar al libro tradicional porque el libro tradicional es el que abre nuestras mentes y nos amplía hacia otros horizontes dice Rafael Pérez Gay en su programa La Otra Aventura si lo han visto acuérdense cuando va concluyendo ese programa aparece agarrando un libro tomando un libro y una frase una expresión que me gusta mucho de Pérez Gay dice al finalizar su programa abres el libro y entonces va abriendo el libro la tecnología va provocando así como una luminosidad en sus páginas se va haciendo como un acordeón que se abre y dice abres un libro y aparece ante ti un nuevo mundo un mundo que no considerabas un mundo que no esperabas con amplios horizontes y al inicio del programa lo inicia así Pérez Gay dice muy probablemente porque aquí estamos en la otra aventura muy probablemente la primera aventura ha sido la vida misma pero la otra aventura es el libro porque abrir las páginas de un libro es entrar a un mundo insospechado de alcances ilimitados esos alcances ilimitados esos alcances inimaginables son los que nos han producido la emoción en los contenidos del libro entonces ante ese panorama creo que debemos sentarnos a la negociación como sociedad todos me parece bien lo que ha planteado Paco Ignacio Taibo que el gobierno tiene que llamar a las casas editoriales para que prevalezca en los acuerdos la cordura y la razón y yo desearía que el maestro Rafael Pérez Gay con toda esa admiración y con todo ese respeto que le tengo predominase en sus siguientes intervenciones la mesura la prudencia el bien de todos para que su figura de la intelectualidad siga refugente en el ámbito de los libros muchas gracias por hoy en escucharme lo espero en la próxima oportunidad que tengamos a través de una reflexión histórica más y deseo que la pase muy bien que la pase bien que le vaya muy bien y que todos sus objetivos que se va trazando nos logre ti y a ti mismo muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.